Cuando chocó el cordón, quiso escapar Ya lo sabía yo, termina mal Juan quedó solo, sí, acorralado Una jovizna gris lo recibió Marchando en fila fue con un colchón Corte de pelo al ras y acostumbrarse Comenzar de nuevo, mantener la fe Eso es lo que quiere para no caer Ser un hombre más, recorrer su camino Comenzar de nuevo, mantener la fe Eso es lo que quiere para no caer Volver a aprender que no hay blanco ni negro ¿Quién va a partir el pan por la mitad? ¿Quién sabe si hace el bien y lo hace mal? Difícil decidir si el hambre aprieta Un día menos es un día más Cuida la llama y no quiere pensar Vuelve la claridad a despertarlo Comenzar de nuevo, mantener la fe Eso es lo que quiere para no caer Ser un hombre más, recorrer su camino Comenzar de nuevo, mantener la fe Eso es lo que quiere para no caer Volver a aprender que no hay blanco ni negro Hoy me viniste a visitar Tu voz me sonó irreal En tus ojos un puñal Se clavó en mi corazón Puso fin a mi ansiedad Y me hizo renacer Siento la transformación Comenzar de nuevo, mantener la fe Eso es lo que quiere para no caer Ser un hombre más, recorrer su camino Comenzar de nuevo, mantener la fe Eso es lo que quiere para no caer Volver a aprender que no hay blanco ni negro Porque la fe So Y Gracias.